Pero bueno, no, hay que disfrutar. Cuesta un montón conseguir esta clase de cosas. Así que hay que seguir, hay que seguir con los festejos hasta que uno no pueda más. Bueno, recién veían ahí los últimos tramos del partido. ¿En algún momento pensaban que se les escapaba? Voy a ser sincero, sí. Cuando hago el full, que quedaban cuatro segundos, metí el primero y dije, no lo voy a errar el segundo. Me la vi media negra, pero después en todo el partido, no, en todo el partido estaba seguro de que lo íbamos a ganar. Por suerte ahí esos dos libres de locu me salvaron, si no, y me estaban crucificando en una plaza. Recién acababa de decir, contento porque nos damos cuenta de no solamente la gente de Instituto, sino todo Córdoba, que es un lindo, lindo regalo que nos dimos entre todos. Así que hay que seguir disfrutando. No es fácil lo que se logró. Sabemos lo que venía luchando Instituto por obtener títulos y bueno, por eso se festeja y de esta forma. Hubo que sufrir también. Si no, no vale. Pero hasta último momento incluso. Pero bueno, por eso también me parece que la alegría es inmensa, porque pasamos de cuatro segundos que quedaban de estar perdida la final a ganarlo. Pero bueno, eso es lo que tiene este deporte tan cambiante y bueno, y contento porque después de todo lo que pasamos se termine dando de esta forma, ganando dos títulos en el año. Cuando el equipo obviamente se había armado para todas estas cosas, está bueno cumplir esos objetivos y festejarlo de esta forma. Gracias. 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 Gracias.